Más información www.mesmerism.info 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 y se oscurece la palestra. Ustedes llegaron a un pack con los nuevos gente de la empresa. Ustedes salvaron el club de la destrucción. ¿Cómo ves el trabajo de la empresa? Ya puedo decirlo, ya lo digo, el club está establecido y el resultado es el mejor de los resultados de los estadios en los que veamos. Todo es una garantía de que es mejor y de que es mejor. Y ahora, ¿qué queda? Es que se vuelve a hacer. Eso es así. No hay nadie más. Hay que победar y todo va bien. ¿Cómo ves el trabajo de la Premier League? ¿Cuál es el trabajo de la Premier League? ¿Cuál es el trabajo de la Premier League? ¿Cuál es el trabajo de la Premier League? No, no tengo ningún consejo. No, no tengo ningún consejo. Pero debemos hacer más objetivos. No, no nos quedemos. No, no tengo ningún consejo. No, no tengo ningún consejo. No, no, no tengo ningún consejo. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la Premier League? ¿Cuál es el trabajo? y es posible, todo es posible, es muy fácil y es más fácil. Lo que se piensa es que se puede hacer. La pierna izquierda, el balón hacia la portería y el Magnífico Maric enviando el balón a la corner. La pierna izquierda el balón no lo puede atrapar, en primera instancia Maric lo tiene que enviar directamente a la corner y es que tra los botes. En primer lugar, Veloz ha creado muy bien, no ha cambiado su equipo en relación a la precedente temporada. ¿Cuántos jóvenes pueden ser en la Liga? En primer lugar, me pregunté que deberían haber más objetivos. No debería haber ganado para ganar la casa. No debería haber ganado el balón de los botes. No debería haber ganado la casa, la una sola sola. No debería haber ganado la vida en la casa. No debería haber ganado la vida. Quiero que ellos quieren mucho. Quiero que ellos quieren mucho jugar y intentar jugar. No puedes ni siquiera con otro, solo jugar. Y intentar intentar un poco más positivo. Cuando lleguen a la ciudad de la ciudad, no les permiten a la ciudad de la ciudad. No les permiten a la ciudad de la ciudad. No pueden a la ciudad de la ciudad. No pueden a la ciudad de la ciudad. Ellos tienen sus objetivos. Quiero que ellos quieren vivir y aprender. Cada vez intento hacer todo lo que sea. ¿Cómo se veía la calidad de la ciudad de la ciudad? No es malo. No sé si, muchos de ellos lo veían. Pero no me hubo mucho más. No me hubo mucho más de la ciudad de la Bundesliga. Es malo. Es una catástrofe. Es así como el fútbol. Hay un día cuando jugaste bien, hay un día cuando jugaste mal. Pero no debería ser crítico. El fútbol debería ser más. Este es un día que propone unos días a la ciudad. Seguro jugaste al fútbol de la ciudad de la ciudad. ¿Cómo se gustó con esto? Todo lo que se veía en el estadio es muy bien, pero debemos llegar a esa situación para tener el estadio, para hacerla y jugar con él. Eso es lo que se ha hecho, y ahora que el estadio no tiene nada más, debes volver a vivir. Y ahora que el estadio no tiene nada más. No puede ningún otro jugador. El resultado tiene que ser mejorado. En el día de hoy, el primer campeonato de tres años, ¿cuáles son tus emociones? ¿Puedo ver el resultado de un resultado positivo en Bielo? Yo siempre soy optimista, todo el mundo, solo jugando. No hay respeto, no hay respeto a nadie. no se puede evitar. El 11 de la jugada es el 11 de la jugada. ¿Quién va a ganar? Depende de la situación. Una lopeta es el gol y no es el problema. De acuerdo, debemos hacer todo. Si se puede hacer una lopeta, la lopeta es el gol y no se pierde. De otra manera, no se pierde. Lo que es fácil decir, es fácil decirlo, no es fácil. Pero los jugadores saben que no es fácil y saben lo que es todo. No se puede esperar. De acuerdo, debemos creer en una buena jugada y que se puede hacer una buena jugada. ¿Por qué no? ¡Gracias por lo que hablaste de Vela ŠTV! ¡Gracias por ver el 100 años! Esperamos que será mejor y ser mejor. ¡Gracias por ver el 100 años!